Un hecho lamentable se suscitó en la ciudad de Guamachuco, provincia de Sánchez Carrión. Una niña de dos años de edad encontró una trágica muerte luego de que una camioneta lo atropellara cerca de su vivienda, ubicada en el centro poblado de Chocho Conda. Según testigos, la menor se encontraba parada fuera de una tienda cuando en un breve descuido la pequeña al parecer intentó cruzar la calle sin percatarse que venía el vehículo que terminó acabando con su vida. Tras el terrible suceso, la madre de la menor y familiares protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. A este lugar de los hechos llegaron agentes de serenazgo y efectivos de la policía, quienes vienen realizando las investigaciones de ley correspondientes, además de los representantes del Ministerio Público quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Se supo que el conductor se encuentra detenido para las diligencias de ley. Queremos justicia, sinceramente, como usted, que hay justicia que nos apoyen las autoridades, que sea una justicia legal.